Bienvenidos a Madre y Mujer También Podcast, un espacio diseñado exclusivamente para ti, mujer, que te quedaste en el olvido luego de convertirte en mamá. También un espacio para ti, mamá, que quieres convertirte en una madre más funcional e intencional. Este espacio, este podcast es para que hagas balance, para que crees un estilo de vida funcional para tus dos roles. Hoy yo quiero compartir, antes de iniciar con la invitada súper especial, una frase que me llamó mucho la atención y por qué la elijo, para que reflexionemos en ella en esta semana. La elijo porque es justamente lo que pienso cuando veo el estilo de vida que lleva mi invitada. Así que esta frase la escogí por ella. Si no lo intentas, nunca sabrás si eres capaz. ¿Qué es eso, mujer, que tienes verdaderamente que intentar para que compruebes que sí eres capaz de hacerlo? Mi invitada llega a ustedes en esta semana porque coincidimos en un evento, pues ella me sigue ya hace un tiempo y el evento que lo hicimos fue por medio de Real Estate, de Raisa. Este evento, ella se me acerca y en ocasiones se me acercan chicas y me dicen, oh my God, te conozco de Instagram. Y yo me quedo un poco rarito, ustedes saben, porque, conchale, te conozco por Instagram, pero no en vivo. Entonces, como que me quedo, espérate, ¿quién es esta? Y ya lo primero que quiero hacer es agarrar el celular y buscarla. Y se me acerca y me dice, oh my God, finalmente nos vemos en persona. Y es una de esas mujeres que siempre está atenta al contenido de madre y mujer también. Y digo, qué oportunidad que podamos compartir contigo y conocer de tu historia. Una mujer espectacular, empresaria. Ella ya no es emprendedora. Ella no va a explicar cómo dio ese salto cuántico. Tiene tres niños. Tiene dos compañías que formó literal ahora en pandemia, cuando recién inició. Real Estate Investor, o sea, es una inversionista de Real Estate. Sé que es dueña de su casa. Ella tiene aquí, si ustedes entran a su Instagram, ahí van a ver en pantalla el Instagram de ella, Hustle Queen. Entonces, ella no va a decir hoy por qué ella es la Hustle Queen. Así que atentas a la que quieran saber un poquito más de esto. Y solo acepta goodbye only. Yes. So, espero que te sientas cómoda. Gabriela, infante con nosotras. Yo siempre digo un fuerte aplauso. Soy la única aquí, pero como quiera te lo damos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Mil gracias por la invitación. Siempre paro mirando todos los videos porque me gusta inspirarme y también ser inspiración. So, para mí fue como que yo necesito ir también. Sí, porque yo creo que todo en un momento pasamos muchos challenges como mamá. Y tú sabes, la mejor manera a veces de uno aprender cómo sobresalir esos retos es como mirando cómo lo hacen otras. Oye, no, porque es como que tenemos que aprender una de otras. Y a mí me encanta como que me digan, wow, you're doing great. Tú sabes, también tengo los fanáticos que siempre me van a criticar, pero it's ok. Es parte del proceso. Tú sabes, yo trato de enfocarme solamente en lo positivo. Si tú vienes a mí y me dices, mira, yo vi esto de ti, pero maybe si tú lo haces así, te sale mejor. Thank you, you're helping me grow. Pero cuando tú vienes y me lo quieres criticar, es como que the feedback se va un poquito más diferente. Bueno, Gabi, nos conocemos por Instagram solamente, les aclaro. Así que aquí yo le voy a hacer preguntitas súper puntuales para también conocer más de ella. ¿Por qué está aquí? Porque es un súper mujerón, porque está llevando, y no siempre fue así, claro, creo que no siempre fue así, basado en lo que hemos conversado. Ha llevado un estilo de vida súper espectacular. O sea, puede dedicarle tiempo a los niños, tiene su pareja, pero también está en su trabajo, está en los eventos, que como le dije, fue ahí que coincidimos. Y lo primero que yo quiero quizás empezar a preguntarte, ¿en qué momento, hace qué tiempo cambió tu vida para bien? Porque entiendo que hubo momentos retantes, y eso lo vamos a tocar más adelante. Claro. So, todo comenzó cuando mi pareja trabajaba en un moving company. El dueño se la acercó y le dijo, deberíamos hacer como un partnership. A mí no me gustan mucho los partnerships, porque yo siento, bueno, entiendo, no siempre pasa, pero yo siento como que si yo voy a hacer un partnership contigo, pero yo sé más que tú, yo voy a coger provecho de ti, porque tú no sabes. ¿Tú me entiendes? So, algo así pasó para no hacer lectura tan larga. Abrimos la compañía en el 2017, pero no estaba como fully running. Yo estaba trabajando en WhatsApp Personal Banker. So, después hubo un momento que cuando la compañía ya estaba funcionando, era como que yo agregue este pony, a la cuenta de banco, pero era como que las preguntas que yo podía hacer como dueña eran muy limitadas. Era como que si yo decía, ok, ¿qué pasó con el trabajo que with book yesterday no se ha hecho? O yo me daba cuenta que lo pasaban a la compañía de él. Era como que yo decía, voy a ir a minute. O vamos a poner que yo dijera, estamos en esta área hoy, yo puedo conseguir este trabajo con un proveedor que tengo, era como que no, we're not doing. ¿Tenías tus límites? Sí, muchos límites. Ok. Sí, entonces era como que a él no le gustaba que yo hiciera preguntas, pero si yo soy dueña, yo voy a hacer preguntas. Entonces, llegó el momento que tuve una situación con mi hijo y él se comenzó a enfermar y mi pareja me dijo, yo creo que tú tienes potencial, ¿por qué no lo hacemos solo? Porque este partnership era de palabras, no era como que él también me documentó ni nada, tú sabes. Pero a veces uno tiene como hard feelings y uno dice, oh, pero si me dio la oportunidad, yo no quiero hacer eso. Pero en realidad no fue como que hicimos nada malo. Llegó el momento que no tuvimos que sentar y hablar y decir, tú sabes que nosotros vamos a continuar solo. Y el señor se rió en mi cara, porque él dijo como, tú no sabes nada. Tú lo vas a lograr. ¿Qué tú vas a hacer? Tú no sabes nada. Y era como que, ok. Y entonces siempre llegan esas personas que te van a poner la duda en la cabeza, please, no escuchen a nadie cuando le digan que usted no puede hacer algo. Mucha gente me decía, gente con negocio like, oh, tú no debes dejar el banco por hacer eso. Tú no debes hacer eso. No debes dejar la corporación por un emprendimiento. Sí, exacto. Como que tú tienes un trabajo seguro para que tú lo vas a dejar para aventuriar. Eso no es un trabajo de mujer, tú no lo vas a poder hacer. Hay mucha competencia. Y era como que, tú sabes, la misma persona que tenía en el negocio me decían, like, no lo haga. Y eso como que... ¿Por qué crees tú que ellos hacían esto? ¿Cómo te va a decir alguien, porque eres mujer, no puedes hacerlo? Yo no sé. Te digo la verdad, like, no sé. Yo siento que muy poca gente al final del día aplauden por ti. Mucha gente cree como que si tú lo hiciste, quizás yo no lo pueda hacer. Pero yo le digo a todo el mundo, láncense, háganlo, trátenlo. Porque como tú dijiste al empezar, si tú no tratas, tú no sabes. Entonces, cuando empezamos, yo estaba en un medical lift del banco, porque mi niño se enfermó y era como que me llamaba mucho cuando yo estaba trabajando. Yo tuve que tomar un lift, ¿verdad? Como era como de cinco meses. Entonces, yo renté un espacio, hice mi oficina. Y al principio, yo no lo voy a negar, fue muy difícil. Porque, obvio, yo no podía tener un warehouse, yo no podía pagar un espacio grande. Entonces, empezamos poniendo las mudanzas en los storages, en los public storage. Después, fue creciendo porque yo tengo personalidad que yo caigo bien. Yo conseguí muchos contactos y muchos proveedores rápidos. Yo me moví buscando brokers. Tú sabes. Mi mamá me decía, un día estábamos en el cumpleaños de mi niño y una señora me dijo enfrente de mi mamá, no, no dejes tu trabajo por eso. No aventures. Lo seguro es lo que está bien. Y mi mamá le dijo, no le diga eso, porque tú tienes tu negocio. Porque mi mamá es como que ella siempre quiere que yo haga mejor. Mi esposa y mi mamá eran los que me decían, tú tienes que hacerlo, tú lo vas a hacer. ¿Y qué le dices tú a esa gente que, literal, te metió el pie, lo único que tú no te dejaste caer? ¿Qué le dices tú ahora que eres exitosa? Bueno, yo le digo que yo empecé aquí y ahora estoy aquí. ¿Y qué te dicen ellos? Y que sí se puede. ¿No te han hecho comentarios? No, no. Tú sabes, te miran desde lejito. Te miran desde lejito, ajá. Porque eso es lo que le toca a la gente que te quiere quizás aconsejar para que te quedes en un espacio limitante y no te quiere dejar volar, te tienen que ver de lejos. Sí. Es lo único que le toca. Y quizás hay gente que no lo hace con mala intención, vamos a decirlo así, pero lo hace desde sus límites también. Claro. Que lo que yo siempre digo, los consejos son buenos, pero hay que ver la hoja de vida de la persona. Sí. Porque puede ser que te lo digan por bien, pero no necesariamente es el mejor consejo. Sí. Cuando hablas de que estabas trabajando en un banco y, bueno, te llamaban bastante, ¿qué causó eso? O sea, tú dijiste, ya hasta aquí llegué, tengo que irme con el niño. ¿Qué significó para ti como mujer trabajar en este lugar y tener que dejarlo? Bueno, mira, la verdad, yo siempre quería trabajar en un banco. Y cuando yo trabajé, yo me sentía como que ese era my dream job. Like, yo amaba, yo me conectaba con los customers. No era de que venga, yo lo doy un servicio. No. Era como vengan, ya era como algo más personal, tú sabes. Entonces, llegó el momento que se me estaba haciendo muy difícil el commute porque era una hora y algo de acá. Después llegó el momento que me transfirieron para Elmo Park. Cuando me transfirieron a Elmo Park, también, yo me conecté con la gente. La gente venía y esperaba por mí. Tú sabes. Entonces, el niño se me enfermó en el 2017. Un diciembre de 31, mi hijo se enfermó. Yo llegué del mall de comprar una ropa que íbamos a salir y cuando fuimos al cuarto, el niño estaba teniendo un ataque. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Horrible. Entonces, tuvimos que salir derecho al hospital. Salimos del hospital como a las 2 de la mañana ese día y yo pensé como, ok, esto pasó una vez. Hay que averiguar con los médicos qué pasó porque no viene en la familia. Después de ahí, como a un mes después, le volvió a dar. Solo le detectaron epilepsia. ¿Me entiendes? Entonces, ya cuando entramos en 2018, nosotros compramos nuestra primera casa, que es donde vivimos, en mayo. Y era como que mi vida no era lo mismo porque yo tenía esa imagen de cómo yo vi a mi hijo en mi cabeza. Era como que yo no tenía tiempo ni siquiera para pensar porque todo lo que me venía a la mente era lo de mi hijo. Bueno, pasé este cuento corto, él le seguía dando ataque frecuentemente. Y lo peor de todo es que uno no sabe cuándo va a pasar. Le puede pasar durmiendo. So, era como que ya yo no me podía ni dormir tranquila porque yo decía, Dios mío, yo me voy a levantar un día y le va a pasar con mi hijo. Like, fue horrible. So, cuando yo estaba trabajando en el banco, hubo un sábado en la mañana, yo me acuerdo que estaba tan busy el brunch. Y mi esposo me estaba llamando, pero tú sabes que en el banco uno no puede contestar el teléfono cuando está trabajando con un customer en el frente. Y yo dije, algo está pasando, algo está pasando. Y fue que el niño se iba a cambiar. Y cuando él abrió el closet, parece que le dio mareo y él se golpeó toda la cabeza con la puerta del closet. Cuando mi esposo bajó, lo encontró en el piso. O creo que fue mi niño, mi hijo del medio que lo encontró. Y mi esposo me estaba llamando, el niño está mal, él está mal. Se dio muchísimo golpe. Y cuando él me mandó las imágenes, yo le dije a la customer que yo tenía enfrente, like, I'm sorry, pero yo me tengo que ir. Fue horrible. Yo no podía ni mirar para los lados. Y eso estaba lleno de gente. Y era como que, I have to go. So, en ese momento, cuando yo vine para tratarme un poquito short of stuff, pero yo le dije a mi manager, yo le dije, mira, yo creo que yo voy a tener que coger un family leave porque yo no me voy a perdonar que yo tengo el trabajo, a mi hijo le pasa algo y yo no te presente. So, a veces no es bueno comentar los planes que uno tiene porque es que la gente te pone mucha duda. Tú sabes, yo sé, personalmente a mí no me gustan opiniones. Mucho. Por eso a veces cuando si yo me ocupo una casa, perdió a usted, yo me la compro. Después que yo me la compro, yo la publico. Pero yo no anuncio, yo no digo, ¿por qué no me gustan opiniones? La mayoría de opiniones son negativas. So, yo no necesito eso, ¿verdad? So, cogí el family leave. Alguien que yo conocí a un customer, él también tenía un moving company en ese momento y yo le dijo, tú no sabes de una oficina que está enfrentando y él me dio un contacto y yo fui cliente de la oficina. Yo hice mi propio equipo, éramos cuatro mujeres en ese tiempo. Hice mi equipo, tenía una muchacha que llamaba a los customer like to get the customers y después conseguí brokers. Y era como, yo creo que los primeros tres meses fue un ching difícil, como que estaba flojo. Pero después, he was picking up, picking up. Y te puedo decir que el año 2020, 2021, que fue los años de la pandemia, fueron mis mejores años. Porque es como que yo me enfoqué tanto queriendo bloquear lo que yo estaba pasando en ese momento conmigo, que era todo, like hustle, hustle, I need to work. Todo el schedule, yo estaba overbooked, que los movers me decían, pero nosotros necesitamos un día libre. Y era como que, no. No. No hay. That's not gonna happen. Sí. Wow. So, así empezó todo, en realidad. Ok. Hablaste de lo que pasó con tu niño. Sí. Tienes tres niños, ¿correcto? Sí, tres. Lo que estábamos hablando, ¿cómo es la dinámica con ellos? O sea, en los momentos que sacas el tiempo para ser esa mamá presente, ¿cómo es la dinámica? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo es ese estilo de vida? Bueno, te digo, mi papá trabaja conmigo, él me cuida a los niños. Él va a mi casa, vivimos en la misma calle, él va a mi casa y se queda con los niños. Los niños míos son muy de casa, a ellos no les gusta mucho salir. Y tengo un teenager de 15 años. So, es bien un poquito challenging, porque lo que al grande le gusta hacer, a los chiquitos no, o viceversa. So, si yo digo, vamos a David Boste, mi hijo grande como que, que no no quiero. Sí, me puedo quedar, vienen mis amigos, y es como que, ok, tú sabes. Pero yo trato con mi hijo grande, que es el que tiene epilepsia, de ser como de cool mom. Tú quieres un concierto, vámonos, yo voy contigo. Tú sabes, Lake, cuéntame, ella tuvo novia, so, eso es como que, ok. ¿Qué? Bien challenging, yes. ¿Y cómo fue eso? Bueno, te cuento. Yo no soy el típico mom como somos, porque yo siempre dije, yo voy a ser amiga de mi hijo, para que él, yo prefiero saber lo que está pasando con él. So, cuando él tenía 14 años, él tuvo una novia, mi amor. Y ya es. Y era como que, ok, I don't really like you, but I'm gonna try it. Espérate, una pausa. ¿Tú vas a ser de esa suegra media jodona? Ay, yo creo que sí. Hi. Sí, yo creo que sí. Cuenta. Entonces, era un poquito triste, porque era como que, yo no quería que tenga una novia, pero si yo me pongo like, oh, tú no estás supuesto a tener novia, él lo va a hacer a mi espalda y yo no voy a saber ni lo que está pasando. So, yo le dije, you know what, tú la puedes traer a la casa. La puerta del cuarto tiene que estar abierta, o se sientan en la sala, y ya tú sabes. Y él siempre me decía, ay, mami, tú me vas a pasar vergüenza. Tú sabes. Y yo, ok, sorry. Y mucha gente me criticaba. Iba mi papá, él me decía, pero ¿cómo es que tú permites esto? Porque yo siempre digo, nadie va a entender. Tú sabes, maybe muchos critican la manera que yo soy mamá, pero that's just my way, you know. Tú quizás tienes tu manera y cada quien tiene su manera diferente. Pero que yo encuentro, señores, yo tuve novio, y mi primer novio, tuve que pedirle la mano a mi mamá para ser mi novio. Yo tuve novio a los 18 años. Oh my God. 18 años. De verdad. Y yo entiendo que ese tema es que tú tienes que tener novio mientras más tarde mejor. Ay, no. ¿Por qué? Porque, pues los novios son para conocerse y casarse, según yo, ¿ok? Sí. Pero yo admiro mucho eso que tú acabas de decir. Porque tú hiciste una elección. Sí. Tú no estás siendo esta mamá, quizás, en modo libertinaje, por decirlo así. Sí. Y como tú dices, cada quien elige lo que quiere. Claro. Pero yo veo que tú me estás diciendo, bueno, Dariany, yo elegí estar informada de lo que estaba pasando. Claro. De estar presente porque tengo un adolescente que me lo va a hacer a escondida si yo no le presto atención. Sí. Para mí eso está súper bien. Sí. O sea, manejar como se pueda el tema de lo que le funciona a nuestra familia. Claro. Ahora bien, ya no tiene la novia, ¿verdad? No, ya no. Tú tuviste que ver. Espérate, tú tuviste que ver cómo estarla comiendo. No, 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 jamás. Ah, bueno. Solito, solito pasó. Porque yo digo que son etapas, tú sabes. Fueron etapas y así sufren mucho. Hubo un tiempo que yo lo veía como quiet, como queriendo llorar. Yo le dije qué pasó. Y él no me quería decir, ¿te acudir? Yo tuve que entrar a su cuarto y decirle, yo soy tu mamá y yo sé que algo está pasando. ¿Qué está pasando? Y ahí pues él me contó que la muchacha ya no quería estar con él, que él estaba triste porque la conexión era fuerte, que él sentía que ella era la persona que más lo entendía en la vida. Y a mí me dio rabia, pero yo no quería hablar mal de ella. Eso era como que, ok. Yo le dije a él, tú, la única mujer que tiene que llorar es por mí. ¡Ay! No por otra. Yo le dije, por mí es que tú tienes que llorar. Eso no sé, tú sabes, pero yo trataba como de darle consejo que lo motiven, hasta que él salió de eso. Ahora él dice que él no está en eso. No tenga amor. No, que él no tenga amor, que ya le fue mal, que él está tranquilo. Sí, pero nosotros somos como si fuéramos hermanos. Cuando yo llego a la casa, oh, dime, ¿cómo te fue? Yo lo vi que una muchacha le mandó un mensaje hace dos días y yo le dije, ¿y por qué tú tienes un corazoncito del lado del nombre de ella? Y él me dijo, mami, todas las personas que son hembra en mi teléfono tienen un corazoncito. Y yo dije, ¿cómo así? Y el mío, el tuyo tiene un rojo, mami, es un corazon blanco. She's just my friend. Sí. Yo no he escuchado esto. Señor, este podcast cada vez se pone más bueno. Los otros dos, ¿qué edad tienen? El Jaden, ese mi super independent boy. Él tiene ocho años, va a cumplir nueve. Él es súper independiente, con él no hay que hacer nada. Honor Ron en la escuela, siempre. Él llega, hace su tarea, a veces la hace tener en camino para no tener que salir en la casa. Super smile, él busca su ropa el día antes, pipa la escuela. Yo no te creo, Dios mío, que las mías tengan así un futuro. Sí. Oh my God, qué chulo. Y la hembra tiene siete años, she's a daddy's girl, todo con su papá. A veces ella lo molesta y le digo, voy a botar a tu papá de aquí. Y ella me dice, si tú no lo quieres, yo duermo con él. Ay, ¿qué es esto? Sí. Tremenda. O sea, que se atreve. Sí, ella es súper sassy. Ahora yo te estoy planeando en mi boda. ¡Guay! Espérense, 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 mujeres. Espérense, que yo amo en la boda y nadie se casa alrededor mío. Invítame. Vámonos. Invítame. O sea, yo estoy aquí jociándome la vida con otras mujeres, pidiendo la invitación y todas las cosas. Silencio. Ah, sí, hago maestría esta ceremonia también. Ah, pues, vámonos. Bueno, el punto está en que, pues ya tú te me adelantaste y ya ella está hablando de relaciones, conste que no soy yo. Ya después de hablar un poquito de la dinámica de los niños y de tu teenager, que ya tuvo novia. Ay, sí. Ojo, si no escucharon. ¿Cómo es el tema de pareja? Las parejas, por lo general, tienen retos, retos fuertes. Sí. Que hay que tener un coraje, digo yo, de determinación, de compromiso para salir a flote, para mejorar lo que hay que mejorar. ¿Cómo ha sido esa relación amorosa tuya? O sea, ¿qué tiempo tienen juntos? ¿Cuáles son esas cositas que quizás tú haces o él hace para que esto funcione? Oh, my God. Yo tengo con él la mitad de mi vida, 18 años. ¿Cómo así? Ya lo saben. ¿18 años? Ya lo saben. Ah, pero yo creo que ellos están hablando con una mujer. ¿De qué? Yo, no, yo estoy mal. Disculpa. Tienen 18 años. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, cuando yo llegué de Santo Domingo, él era mi vecino y así empezó todo. ¿Con el vecino? Sí. Cuente. Cuente. Eh. Se enamoraron. Sí, nos enamoramos. Mi tía y mi mamá eran la alcagüeta. Porque él metía regalos y mi papá era bien bravo. Y entonces mi tía era que me lo daba y le decía a mi papá y sí, déjalo que tenga novio. Pero mi papá no quería. Yo siempre digo que por eso yo no quiero ser un controlling parent porque mira, si yo tuve en una relación tan temprana edad y tuve un niño a tan poca edad, es porque mi papá me restringía mucho. No me dejaba ni tener un novio. Ok, ¿so tú quieres ser una mamá diferente al estilo de papá que tuviste? Sí. Por eso a mí sí, porque yo no quisiera que nadie get rushed into anything. ¿Y qué significó eso para ti ser mamá a temprana edad? Fue challenging, no lo voy a negar. Yo estaba en la high school, mi último año de high school. ¿Quién te ayudaba con el baby? Bueno, mis familias son amazing, son bien supportive, todito me ayudan con los niños. En ese tiempo me ayudaba mucho la mamá de mi esposo, porque ella vivía aquí cuando eso, ella me ayudaba muchísimo. Pero yo recuerdo que yo terminé la high school, los maestros venían a la casa a darme la clase, porque como tú sabes, ya estaba embarazada con una varía grande, era muy difícil a la high school, subía calera y todo eso. Yo me gradué y yo no me quería quedar like. Tú sabes, siendo mamá y amo de casa, no lo digo por mal. No, 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 no. Pero yo quería como ser más, you know. Yo no me quería quedar así. Que no está mal ser mamá y quedarte en casa. Claro. Si eso es realmente lo que tú quieres. Incluso desde casa puedes hacer tus emprendimientos, puedes darte amor, dedicarte a lo que tú quieras. Claro. Incluso incluyendo los niños. Por ejemplo, las mías me dicen acá rato, mami, ¿quieres hacer ejercicio? ¿Quieres nena? O sea, que yo por otros temas quizá no la incluyo en algunas cosas. Pero cuando tú dices, que no lo estoy diciendo por mal. Ajá. No, porque tú sabes, no quiero que lo cojan como que, oh. ¿En algún momento has tenido alguna crítica por ser la mamá que eres? Sí. Una mamá emprendedor, una mamá que o sea, que se busca lo suyo. Muchas. Muchas. ¿Qué comentarios te han llegado? Siempre han dicho como que yo prefiero trabajar, que estar con mis hijos, que yo dedico más tiempo al trabajo que a los niños. Siempre me han criticado horrible. Y eso, ¿cómo te ha hecho sentir? Me ha hecho sentir mal en algunas ocasiones. Después yo entendí que la mayoría de gente que te critican son las que de verdad no están haciendo nada. Porque yo siento como que si tú haces algo bueno hoy, yo estaría feliz to clap for you. Yo no me siento en Itapovay porque nadie esté bien, tú sabes. A mí me gustaría motivar a mucha gente, pero el mensaje le llega diferente a cada quien. Entonces, sí he sido muy criticada. Sí me han dicho muchas veces, oh, que tú no le dedicas tiempo a tus hijos, que tú todo el trabajo, que el dinero. Yo ni siquiera trabajo ni que por el dinero. Si fuera así, ya yo no trabajara. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que tanto se está facturando. Cuéntame. Pero me entiéndela. Y si yo nada más fuera por dinero, ya yo puedo vivir bien. Tú sabes, pero no es solamente por el dinero. Y en el tema de la culpa, que es algo que yo siempre toco en la comunidad de madre y mujer también. ¿Cómo te va? ¿En qué escala andas? Porque las culpas no solo vienen, ese sentimiento de lo que los otros comentan también de nosotras. Claro. Porque yo, por ejemplo, lo digo, yo estoy acá tranquila. En momentos estoy dominando súper bien la culpa porque estoy haciendo un balance con lo de la niña. Sí. Pero ¿en qué momento tú dices, ok, tengo que sentarme en la silla, que es lo que yo mando a las mujeres? Y ¿cómo te organizas tú para quizás hacer este balance entre la mamá que está afuera trabajando, pero también la mamá que quiere ir al cine, que quiere ir a David Buster, como dijiste, con los niños? O sea, ¿en qué momento haces tú esta planificación, si se puede decir así? Bueno, te cuento. Yo estoy trabajando mucho en eso porque la culpa sí está ahí, no lo voy a negar. A veces yo me registro para eventos que después no llego ni a ir. La semana pasada yo estaba en un evento con Tony Robbins y era online. Y como yo no lo podía hacer en el trabajo, porque a mí me gusta hacer el ejemplo, yo no voy a estar haciendo otra cosa al frente de la muchacha que están trabajando, que a mí me gusta hacer el ejemplo. So es como que yo decía, yo no voy a, yo lo voy a grabar y cuando llegue a la casa yo lo voy a hacer, yo voy a coger minuticos y así yo lo hice. ¿Y tú las tienes? Sí. ¿Tú me las tienes que compartir señores? Yo estaba en la oficina y no podía coger esa clase y yo llamé a una amiga y le dije, mi amor, hazlo. Tú que tienes el chance, era de 2 a 4 de la tarde. Sí. Ok. Entonces es lo que estoy hablando. Y dije, toma todos los apuntes porque me interesa súper, pero no puedo hacerlo. Entonces así me la pasas a mí. Miren, miren las conexiones que estamos armando aquí. Sí. Entonces a veces, vamos a poner que yo tengo un evento esta noche, ¿verdad? Pero también yo voy a la oficina porque yo soy un poquito rara, yo tengo que aprender a delegar un poquito más. Yo soy el tipo de... De jefa. De jefa, vamos a decirlo así. Que yo tengo que estar ahí. Yo siento que si yo no estoy, no funciona igual. Yo siento que si yo no estoy, yo no sé lo que está pasando. Eso a veces es mucho para mí solamente. Tú sabes, ahora yo estaba ya, antes de venir para aquí, yo estaba haciendo el horario para la gente que trabaja mañana. Le dejé saber al asistente mía, que es como mi mano derecha. Le dije, mira, fulano va a hacer esto, todo lo que va a pasar. Y ahorita quizá yo regrese porque hoy es día de pago, hoy yo tengo que pagarle a los muchachos. Uy. Sí, entonces yo debería de hacer lo mejor. Yo hice una oficina en la casa, dices que porque yo iba a trabajar de la casa. Pero eso no pasa. A mí no me gusta trabajar de la casa. Yo siento que no funciona igual cuando no es que quiero un café o me pongo a cocinar algo o la bulla, mi papá y es como que no puedo trabajar en la casa. No te funciona. Yo me voy para la oficina, sí. Y a veces yo salgo tarde porque no es como que yo organizo mi esquema, yo la eco a las cuatro yo me voy. No, mentira. Yo estoy pendiente a la pizarra de donde yo cojo los trabajos, las mudanzas. Y es como que yo estoy, 247 está en vacaciones, es en eso. A no, pero yo sé, cuando yo necesito mudarme un día de esto, es la compañía que voy a usar. Ya lo sabes. Anyways, hablando de otros temas, nos fuimos directo al emprendimiento cuando estábamos hablando de pareja. Quiero volver atrás. No es que me guste el tema, es que ustedes me lo piden mucho por DM. ¿Cuáles son esas cosas que haces por tu pareja para que esta relación siga viento en popa después de 18 años para que no entremos en monotonía? Y si la hay, pues no pasa nada porque hay momentos en los que la hay. Claro. ¿Qué haces tú de tu parte? Mira, bueno, ahora yo trato como de no mezclar mucho el trabajo con la relación, porque trabajar juntos también se hace muy difícil. Tú sabes. Entonces tú le dices, todo era trabajo. Sí. Es como que es muy difícil porque si yo digo un ejemplo, Danián y no vino a trabajar hoy porque está enferma, él me va a decir, oh, tú te aseguro que estaba enferma. Y es como que yo trato como siempre a darle beneficio a la duda de la gente. Eso es como que por eso chocábamos mucho antes. Ahora es como que yo le dije a él, lo del trabajo no tiene nada que ver contigo. Yo voy a compartir lo que es relevante. Lo que es irrevelante yo ni te lo voy a compartir. Yo le digo a él, tú sabes, para que no se ponga bravo o discutamos, se le sale una palabra que no me gusta y yo voy a decir, no diga eso de ella y ya tú sabes. Eso se ha hablado mucho. Al principio fue bien difícil porque mucha gente me decía, no trabaja con tu pareja porque se van a aburrir el uno del otro. Y si hay momentos que es como que las cosas se apagan un poco, tú sabes cuál creo que es normal. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que tú haces? Por ejemplo, aquí hay mujeres que me han dicho, mira Dani, yo una semana sí, una semana no. O sea, bi-weekly, cada dos semanas nos vamos a cenar. Obligado, sí o sí. Hay una semana en que la casa hay que dejarla. O sea, nos vamos por ahí. O sea, hay algo a ti que te funcione en este momento o estás porque se vale. No, Daría, ni a mí no me está funcionando nada. Ahora estoy pensando qué cosas voy a hacer. Porque está bien. No, nosotros no vamos de vacaciones cuando nos sentimos muy sobrecargados. También ahora estamos haciendo los date nights. Lo intentamos hacer los Fridays, pero no nos funciona porque es algo muy tarde del trabajo. Son los sábados usualmente. Los domingos siempre hacemos algo con los niños. Este domingo, por ejemplo, fuimos a la iglesia. Después fuimos a comer al restaurante y en la tarde lo llevamos a Dave & Buster. Y así como trato tú sabes de organizármelo. Ahora, la semana que viene nos vamos a un crucero. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Para dónde vas? Va para las Bahamas. Va para como cuatro sitios. Y por lo que tú me estás contando, si estás haciendo el balance. O sea, Daría, ni yo me voy con él por ahí. Cosa de dos, cosa de pareja. Pero también el domingo agarramos y nos vamos con los niños de pasadía. O sea, que eso es lo que realmente queremos. Como, ok, estamos bien ocupados en el trabajo. Estamos haciendo las mil vueltas, los mil malabares para producir el dinero que necesitamos, para darnos la vida que queremos. Pero en esa agenda que hay un espacio para el esposo, que hay un espacio para los niños. Y sobre todo, que no tengo que decírselo a ella, porque yo la he visto en sus stories, que hay un espacio para ella. Porque yo ahí vi que un junte, creo que, celebrando algo de la boda. Sí, para mí, bridesmaid. Y ahora que estamos hablando de nuevo de la boda, ¿más o menos cuándo es? En octubre. Va a ser en Punta Cana. Ay, Dios mío. Así que vámonos. Ya tienen fecha y en Punta Cana. O sea, tú te vas a llevar a toda esta gente para allá. Sí. Qué chulo. Gaby, hemos hablado de los niños, hemos hablado de la pareja, del emprendimiento, de las críticas, ese sentimiento de culpa. ¿Qué quisieras tú compartir? Quizás algo que no has compartido con las mujeres que te van a ver en este episodio, ya de manera más llana, algo que quizás no es muy recurrente en tus redes sociales, algo que no hablas mucho, pero que tú sabes que está en tu corazón y que puede impactar a muchas mujeres que, pues, te siguen. Yo digo que no se queden con las ganas, que si quieren hacer un proyecto, lo que sea, que se lancen y que lo hagan. Cuando yo me metí al The Real Estate, yo no sabía nada ni conocía a nadie. Yo lo hice literal porque salió una casa en venta en mi misma calle y yo quería que mi familia viva ahí y por eso yo la compré. Hoy, ¿también la compraste? Sí, la compré y ahí viven mis papás y mi hermano. Entonces, después vino la segunda, así como yo cerré en agosto de 2021 y en septiembre de 2021, el mismo año, cerré otra. ¿Cuántas propiedades tienes? Cinco. Ok, cinco propiedades. Sí. Y esto de Real Estate, aparte de las compañías de mudanza, es todo lo que tú haces es tu vida. Sí. Los dos negocios. Sí. Y por eso es que eres recurrente en los eventos, que fue como nos topamos físicamente, porque ya nos conocíamos por Instagram. Qué bonito escuchar que hay mujeres que le dan uno de esos de repente, que es lo que también me pasó a mí en el 2020 con el embarazo de Ciara. Y esos de repente en tu vida, mujer, no son como para aniquilarte, para anularte, para matarte. Esos de repente son para que te levantes con más ánimo, con más determinación y que digas, sí puedo, lo voy a intentar y me voy a mostrar a mí misma de lo que estoy hecha, de lo que soy capaz. Lo digo porque todo empezó cuando tu niño tuvo estos problemas que ya le determinaron esta enfermedad y ahí tú pudiste pensar, se me acabó todo, me voy a quedar aquí en chonclada, siendo la mamá, la ama de casa, que no querías ser y que no está mal, que no lo seas. Y ese de repente fue lo que cambió y hizo en ti un antes y un después, porque no eres la misma. Sí, te digo la verdad, yo siento que el problema de mi hijo en un cierto modo me anuló un tiempo porque es como que yo no quería hablar con gente, porque a veces la gente son imprudentes y quizás no intencionalmente, pero te hacen comentarios como, oh, mi primo se murió de eso, o él no va a poder manejar, o yo iba a la iglesia y me decían, oh, ¿y por qué tú no viniste? Y es como que yo no quería tener que explicar que yo no fui porque mi hijo está enfermo, porque era un tema del que yo no quería hablar. Por eso te digo, kudos to you, que a pesar de que tú pasas por situaciones difíciles, tú estás aquí tratando de motivar a otra, porque no a todo no da igual. Cuando a mí me dio, yo no quería nada que ver con gente. Si yo me pudiera ver conmigo en una burbuja, por eso yo me puse trabajo, 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 porque yo no quería tener tiempo para más nada. Yo no quería los comentarios, la preguntan, nada. Y la pregunta ahora para ti, mujer, ¿cuál es ese escape que tú estás usando? ¿Qué uses tú para escapar quizás de esa realidad que te toca? Quizás no la enfermedad de un niño, quizás alguna depresión, una ansiedad que te esté pasando por cualquier situación personal, una ruptura amorosa que nos pasa mucho. ¿Qué estás usando para escapar? Y puedo darte de referencia a Gaby para que uses este episodio como un ejemplo de el potencial que puedes tú explotar de la situación que estás pasando. Estoy sumamente complacida, contenta, Gaby, de tenerte aquí. Gracias. Mayormente trato de que podamos conocer un poquito del estilo de vida como mamá, las relaciones, la vida de exitosa o cuáles son tus sueños, porque hay mujeres que tú no tienes que estar facturando como Gaby para sentarte aquí. Ojo con esto. No tiene que tener dos compañías, tener cinco casas. O sea, esto es para todas. Claro. Que quede claro. Esto es un conversatorio donde cada una podemos aprender de la otra. Sí. Pero quiero que usen la referencia de Gaby para que digan, oh, si yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida, puedo reinventarme, puedo lograrlo solo, tan solo si yo me doy la oportunidad, si lo intento, como es la frase que usamos al inicio. Estoy contenta con tu parte aquí. Ya tú dijiste fuera de cámara. Cuando vuelvo, permites repetir. Entonces, es una alegría para nosotros que también las chicas que vengan se sientan cómodas y quieran seguir siendo parte de esta comunidad que necesitamos que crezca. Así que suscríbete, like, comparte, compártelo con todos tus contactos de WhatsApp, de Instagram, dale, porque no sabes cuál mujer de tu círculo necesita escuchar por lo menos dos minutos de este episodio. Te lo aseguro. Y lo estoy viendo en los comentarios que nos están llegando. No todo el tiempo lo estoy compartiendo por temas de trabajo, pero sí los estamos leyendo, los estamos escuchando y vamos a seguir compartiendo más de Madre y Mujer También Podcast. Algunas palabras finales que quieras decirle a la comunidad. Bueno, mujeres, anímense. Yo creo que hay espacio para crecer para todas y una con otra nos inspiramos. Y yo siempre he dicho que no hay nada más fuerte que una mujer te inspire a ti. A mí me inspiran muchas mujeres. Yo sigo muchos influencers más que las personas regulares. Porque a mí me gusta el contenido que me hace ser mejor. Ajá, me hace ser mejor. Así que si ustedes están pensando algo, no tengan miedo. No escuchen esa voz que le dicen, no lo hagan. Tírense y háganlo. Porque sí vale la pena. Y yo siempre he dicho que si tú pones el trabajo, los frutos van a salir. Y todo el que siembra, cosecha. ¡Uy! Así mismo despedimos este episodio. Gracias, Gaby, nuevamente. Gracias a ti. Reflexionen en esa frase. Date la oportunidad, mujer. Inténtalo y vas a cosechar esos resultados que estás buscando. No te emociones, no te desesperes, no te apresures. Dale el tiempo necesario para que veas los frutos. Así como también yo lo hago en Madre y Mujer También Podcast. Un beso, un abrazo, feliz semana. Adiós.